Hembra de la raza mejorada Perú Pariendo Parió tres crías Mira que grande De la raza Perú De la raza Andina Y de la raza Perú Mira, tres crías por el momento Hembra mejorada de la raza Perú Que ya ha sido la mitad Ya está, está moviendo Ya va a empezar a comer Ese es su papá Padrillo de raza Inchi La mayoría de los partos se producen De noche normalmente Y esto es la prueba De lo que estamos diciendo Es muy grande Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito La madre recién está hablando Segunda y tercera cría Todavía no No ha votado La placenta Lo que diría que ha tenido de París